Hola, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina de Chelly. Es un gusto para mí que me estén acompañando en este momento. Estoy súper, súper agradecida, súper contenta con todos ustedes porque este video es para darles una sorpresa a todos ustedes, a todos nuestros suscriptores y a todos los canales que nos han estado apoyando, a todos los que se han suscrito a nuestros... Que ya hemos llegado a nuestros mil suscriptores. ¡Yay! ¡Lo logramos! Hemos llegado a la meta de nuestros mil suscriptores y todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos ven a través de su celular, a través de su pantalla. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito, todos los suscriptores. Todo esto es gracias a ustedes. Gracias. Amigos, como verán, ya estarán apareciendo aquí en este momento en la pantalla los nombres de sus cuentas de YouTube, de todos los suscriptores y de todos mis compañeros también que me están apoyando los canales. Sus canales aquí estarán apareciendo en la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, como les dije, estoy muy contenta, muy agradecida con todos y cada uno de ustedes el apoyo que día con día me han dado a través de cada video, a través de cada receta que hemos realizado. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que estén en la lista de este video y los que no estén también. Si alguien no está, no se preocupe. Yo iré agradeciendo en cada uno de mis videos, en cada una de las recetas. Me tomaré un momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, por su cariño hacia mi persona, hacia el canal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios les multiplique todo, todo, todo lo que me han dado a mí. Gracias. Bye, bye. Gracias.